¿Qué es la educación inicial? Posiblemente uno de los pocos puntos en los que coinciden la economía, la sociología, la pedagogía y la medicina es que la inversión en la primera infancia es la más rentable en términos culturales, sociales y personales. Por eso el Gobierno Nacional ha hecho de la educación inicial una política de Estado que hoy es posible gracias a la estrategia de cero a siempre. Si garantizamos una educación inicial equitativa, pertinente y de calidad para todos nuestros niños contribuimos al bienestar y desarrollo del país. Ese es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Quiero empezar con un elemento fundamental y es que todos los estudios han demostrado que la inversión en primera infancia es fundamental porque construye todas las bases para el desarrollo de un país en lo social, en lo económico, en el capital humano y esa es una gran inversión que en este momento Colombia está apostando con esta estrategia nacional de cero a siempre. En segundo lugar es vital e importante la educación inicial porque en la primera infancia se construyen todas las bases y el desarrollo de los niños y las niñas que están en primera infancia, que son de cero a seis años, pero en la estrategia o desde el Ministerio venimos avanzando en una apuesta de los cero a los cinco años con el propósito de que estos niños desarrollen todas sus capacidades, todas sus potencialidades y construyan todo esto que significa el desarrollo integral de los niños y las niñas. Es muy importante resaltar lo que ha hecho el gobierno en materia de primera infancia. Estos cuatro años han sido una apuesta fundamental en materia de primera infancia porque construimos una estrategia nacional que se llama De Cero a Siempre, que ha logrado unificar, construir, articular el trabajo que tenemos los diferentes sectores hacia una mirada intersectorial de cómo las diferentes instituciones y sectores generamos estrategias, programas, proyectos, acciones que efectivamente garantizan que nuestros niños y niñas se estén desarrollando integralmente. Ese es el propósito de la estrategia. Avanzamos como Ministerio en la construcción de los referentes de calidad en la educación inicial. Estos elementos son orientaciones pedagógicas que van dirigidas a maestros, maestras y a todos agentes educativos que trabajan lo pedagógico con nuestros niños y niñas. Otro tema fundamental para nosotros es todo el tema de fortalecimiento de la educación inicial en las entidades territoriales y nuestras secretarías deben contar con unos equipos, con unos procesos, con una serie de orientaciones que permitan y faciliten que su labor la puedan desarrollar frente a este tema. Esa es una apuesta fundamental del sector educativo en este momento. Y un elemento fundamental es el modelo del sistema de gestión de la calidad que contempla todo lo de los estándares de calidad, su cumplimiento y el proceso más importante allí es lo de inspección y vigilancia. Efectivamente, como sabemos en el sistema educativo, esto está centrado en las secretarías de educación y por eso estamos dotando de herramientas, haciendo una serie de pilotajes para que las secretarías de educación tengan estos elementos allí fundamental. Aquí estamos el sector privado, las organizaciones que vienen trabajando en todo el tema de primera infancia, las familias y la comunidad como dos ámbitos fundamentales para este desarrollo. Es decir, esta apuesta no es solamente de las instituciones o de los sectores, sino de todos. Y esa creo que es la invitación fundamental que queremos extender como ministerio, que la educación inicial es un asunto vital y que es un asunto de todos.